Monterrey, ¿la Roma? My Sweet Sixteen, más ocho, o sea que, bueno, lo juntas tú. Si están recibiendo esta invitación es porque están de que súper cordialmente invitados a festejar que soplo una vela más en mi pastel. ¿Locación? Ya saben, mi casa, San Pedro Garza García, obvio. ¿Quién es o qué? Es un personaje, la tienes que conocer. Es Regia, se llama Cindy.